Buenas noches. Ya estamos aquí otra vez, otro lunes, para tener una de las catequesis sobre la alianza que hace Dios con su pueblo. En realidad no es sólo con el pueblo de Israel, también es con nosotros, con cada uno de aquellos que queremos seguirle, porque la dimensión de pueblo escogido se extiende a los gentiles, a los que no son judíos, a partir de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces podemos entender que esta alianza es para todos. Aprovecho para saludar. Buenas noches a todos. Estamos aquí algunas familias, otros amigos, de cerca, de lejos, hoy especialmente para Josevi y su familia, que nos están viendo desde Castellón. Vamos a rezar antes de comenzar. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerdo que si compartimos en la opción de Facebook, le damos a compartir, hay más personas que lo pueden ver a través de vuestros muros de Facebook. Aquí nos saludan desde Venezuela. No está mal. Bueno, el tema es el tema 12 del libro Testigos del Señor y estamos utilizando un camino sistemático de todos los temas de confirmación. Algunas personas me han pedido que también hablemos de otros temas. Entonces, la semana que viene terminaremos con el tema número 13. Luego haremos un descanso para la Navidad y cuando nos incorporemos quizás intercalamos algunos temas y no damos solamente temas referidos a la catequesis de confirmación. Saludo especialmente a la persona que puntualmente a las 10 y cuarto de todos los lunes se pone a verlo para solo mandar caritas de disgusto y que no le gusta. Y no se ha dado cuenta de que a través de Windows puede utilizar otro tipo de imagen, poner otro tipo de vídeo, jugar al ordenador, escribir cartas o directamente apagarlo. Esto es totalmente libre. Aquel que ve una catequesis y no quiere verla puede ser por dos motivos. O porque en el fondo le interesa y quiere aprender y el segundo no lo digo. Bien. Moisés cruza el Mar Rojo y por el desierto, cuando ya se han librado de los egipcios, va camino de la falda del monte Sinaí. Y allí sube a la montaña y ve una zarza que arde sin consumirse. Eso le crea curiosidad, supone que es algo sobrenatural y se acerca. Y se oye aquel misterioso descálzate, la tierra que pisas es sagrada, porque ahí está Dios. Dios se comunica como nos comunicamos entre nosotros. Utiliza el lenguaje de los hombres, lo oye perfectamente y manda un mensaje que al final es como un pacto, una alianza que hace Dios para proteger a su pueblo a cambio de que el pueblo cumpla los mandamientos. Sabemos que se cansan de esperar, que hacen un becerro, que se convierten en idólatras enseguida, pero las tablas las repite y quedan allí como signo del pacto hecho entre el pueblo y Dios. Estos mandamientos no son una serie de normas que utiliza Dios para fastidiar a su pueblo o para hacerle más amarga la travesía a través del desierto, sino que son como una especie de guías para que podamos ser felices y hacer felices a los demás. Aquella persona que cumple los mandamientos recibe directamente él y puede transmitir a los demás los beneficios de haber cumplido esos mandamientos. Muchas veces nos pensamos que las normas solo oprimen o solo, ¿cómo decirlo?, impiden. Pero es que las normas nos ayudan. Hay una frase interesante para meditar que dice el no cumplimiento de la ley me priva del bien que la ley ampara. Es decir, si yo no estoy cumpliendo aquellas normas que tengo, por ejemplo, en el tráfico, me pierdo el respeto de los demás en la misma circulación. Cuando yo no respeto el sentido de la rotonda y voy al revés o me salto los semáforos en rojo, tengo un riesgo grave de tener un accidente o si me pone un peligro circular a más de 50 por hora, un prohibido circular, y voy a 130, probablemente en la siguiente curva saldré recto y entonces pondré mi coche a cosechar o directamente me mataré. Con todas las normas pasa igual. Las normas de convivencia, las normas de una escuela, pues los mandamientos me ayudan a ser feliz y a hacer felices a los demás. Por eso es importante no sólo reclamar los derechos que tenemos, sino también tener en cuenta que tenemos deberes. No podemos saltarnos la obligación, las obligaciones. No podemos decir, no, esto no va conmigo. Es verdad que el pueblo, durante esa travesía de 40 años que realizó para que no entrara ninguno de los los que habían adorado el becerro en la tierra prometida, sólo Josué, el resto murió, fue muriendo por el camino. Y no cumplían algunas veces las normas. Pues como nos pasa a nosotros, las sabemos perfectamente, muchas veces las aceptamos. Algunas provienen de la ley natural. De hecho, dice San Agustín, y lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, que Dios escribió en piedras lo que el hombre no leía en su corazón. Entonces, cuando uno no es capaz de saber lo que tiene que hacer para cumplir lo que Dios quiere, para hacer el bien a sí mismo y a los demás, pues tiene el riesgo de que al final se lo, entre comillas, impongan. Entonces, estas normas las ha puesto Dios porque nosotros habíamos dejado de descubrir lo que quería que tenemos escrito en el interior de cada uno, en lo que se llama la conciencia. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de nuestra propia conciencia y no somos coherentes con lo que sabemos que está bien o está mal. Un niño pequeño, cuando hace algo malo, mira a su madre porque sabe que ha hecho algo mal. En el fondo, él es consciente de que lo que hace, su madre, le parece bien o no le parece bien. Por eso, cuando coge un sacapuntas del colegio, lo pone al fondo de la cartera. Y cuando le pregunta a su mamá, ¿qué haces de sacapuntas aquí? La madre le dice, ay, bueno, es que me lo han dejado. Te lo han dejado y la madre, seguro que te lo han dejado. Y entonces el niño dice, no, bueno, lo he cogido. Y aparece. Porque en el fondo sabe que ha hecho mal. Cada mandamiento protege un bien. El primero protege la fe, el segundo protege el respeto a Dios y el honor de Dios, la alabanza que se le debe. El tercero, también al santificar las fiestas y vivir la vida religiosa en comunidad, también nos coloca dentro de una comunidad cristiana y nos ayuda a que nuestra fe no se vaya perdiendo poco a poco. Por eso la misa no solamente tiene el sentido de que estamos en el calvario, en la pasión del Señor, sino también de que esa vivencia de la muerte y la resurrección de Cristo nos mantiene la fe. Por eso el que no va a misa los domingos tiene que procurar corregir con más oración o con algún consejo que le den o algún libro de lectura, o yendo a misa entre semana, esa carencia que tiene. Porque puede ser que no peque por no ir a misa, porque tenía que trabajar en un hospital o porque esté en una pastelería o porque esté enfermo. Pero tiene que ser consciente de que se está perdiendo algo que tenía bueno para mantener su fe. Estos tres mandamientos primeros que están en la primera tabla, primero y segundo y tercero, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas, se refieren directamente a Dios. Son los más importantes, que a veces no les damos la importancia que tienen. Y luego nos lamentamos de que no sé por qué el chico al final se ha desviado. Bueno, puede ser porque sus padres no dieron la importancia que debían al respeto a Dios, tanto en su casa como en sus costumbres como en sus viajes. Es muy difícil que los niños aprendan que la misa es importante si sus padres no le dan importancia a la misa. Y es muy difícil que los niños aprendan que la religión es importante si no le dan sentido a la Eucaristía. Por eso va todo unido. No podemos separar la educación de la fe. No podemos separar la práctica religiosa, la asistencia, la oración de lo que creemos, porque entonces se rompe. Y van las dos cosas juntas, porque somos cuerpo y alma. No podemos decir, no, yo ya rezo, yo estoy atento en mis oraciones, en mis prácticas religiosas, pero luego no participo en nada de lo que hace la comunidad parroquial. Pues me estoy perdiendo algo que necesita el ser en sí, porque si fuéramos ángeles no tendríamos que rezar en comunidad. Pero como no lo somos, tenemos que formar parte, como hacemos en todas las cosas, en una confradía, en un equipo de fútbol, en unos aficionados a los galgos, pertenecemos al grupo de personas del pueblo que les gustan los galgos, o al equipo de fútbol y a la peña de tal sitio o de tal otro. Pues con la fe pasa igual. Si no la vivimos en comunidad, tenemos riesgo de dejar de vivirla. Los otros mandamientos se refieren al prójimo. El cuarto protege la familia, honrar padre y madre, que no creo que ahora nos lo cambien porque haya que decir progenitor o progenitora, más que nada porque este mandamiento no es una cuestión de modas, es que tiene por lo menos seis mil años. Entonces, y lo han respetado generaciones y generaciones de civilizaciones y civilizaciones, que parece aquí que ahora ya hemos descubierto el mundo con la ideología de género y cosas por el estilo. No matarás, protege la vida, la vida desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte, sin interrupciones voluntarias del embarazo o efectos recurrentes de una muerte digna, entendida falsamente, porque al final acaba siendo un asesinato de otro estilo. El sexto mandamiento y el noveno protegen la pureza del alma y la recta utilización de la sexualidad y de la afectividad en su justa medida. Y el séptimo protege la propiedad privada, el octavo la verdad y con el séptimo va también unido el décimo que podría englobar todo lo que es el conformarse con aquello que tenemos y evitar la envidia. Esto se puede decir de otra manera diciendo lo que aprendíamos de niños, que como estamos dando una catequesis, lo digo, estos diez mandamientos se cierran en dos, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es importante respetarlos todos. Que a veces caemos en unos, que a veces caemos en otros, es cierto, pero también es verdad que si siempre caemos en los mismos es más fácil combatirlos. No se combate igual un conjunto de 11 o 12 defectos que un conjunto de tres porque ya los tenemos localizados y podemos intentar corregirlos o corregirlos. Bien, recuerdo que podemos hacer alguna pregunta porque parece que hoy sí que me van apareciendo. Muchas veces no sé por qué, pero pierdo preguntas y las tengo que contestar después, pero pueden aquí ponerlas en los comentarios y si puedo pues las respondo y si no se las digo otro día o lo relleno otro día, que no hace falta que todos lo sepamos todo. Estos mandamientos que nos enseñan este camino de vida, dice el catecismo, les voy a leer, que son para nosotros camino de vida y fidelidad. Sus exigencias corresponden a las inclinaciones más profundas, justas y nobles de cada persona en relación con Dios y con los hermanos. Claro, hay personas que dicen que este camino o es una cosa anticuada, que ya no toca, lo cual es mentira, o que es muy difícil, que son como demasiados mandamientos para cumplirlos todos, que no podemos estar pendientes de si los cumplo o no los cumplo, de si esto lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer. Pero claro, es que contamos con la gracia de Dios para cumplir los mandamientos. No sólo con nuestra propia fuerza, con nuestra propia capacidad, con nuestra propia iniciativa, sino que Dios nos ayuda cuando realmente queremos poner los medios para cumplir esos mandamientos y estamos dispuestos. Que luego tenemos debilidades que podemos caer, que hay momentos de una dificultad especial. Es posible. Pero nunca Dios nos pide nada que esté por encima de nuestras fuerzas. Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios, sobre todo a las cosas, puede ser el resumen de la forma de vida que tenemos que llevar como cristianos. Si no somos capaces de amar, no perteneceremos al grupo de aquellos primeros cristianos de los que decían, mirad cómo se aman. Y realmente el amar se tiene que concretar en personas que tienen nombre y apellidos. En momentos, en lugares, no se puede decir, no, yo amo a todo el mundo. Y hay personas que están preocupadas y me parece muy correcto con la pobreza en África o los problemas de las comunicaciones en América o de las dictaduras o de los refugiados, que también está muy bien y a lo mejor tienen a la vecina muriéndose de frío y no le ayudan o no le preguntan o ha pasado un desastre en su familia y se desentienden porque les da miedo colaborar o sacrificarse. En el fondo, el prójimo es un sinónimo de próximo. Entonces, las virtudes se tienen que practicar, sobre todo, con quien tenemos más cerca. Que luego puedes hacer algo más y puedes enviar ayuda aquí o allá o te vas un mes de voluntariado. Perfecto. Pero lo que Dios te pide está principalmente donde estás. Hay que hacer el bien donde estamos. Quien no quiere seguir este pacto con Dios, pues se arriesga a perder esa felicidad y a no saber hacer felices a los demás. Porque la felicidad se puede adquirir cuando vivimos rectamente. Si no, pueden ser diversiones más o menos largas, más o menos cortas, pero al final que acaban y al final te te encuentras engañado porque ni el alcohol ni la droga ni lo que sea te da lo que esperabas o lo que buscabas. Por eso hay que procurar ser feliz con lo que toca, con lo que tengo. Y entonces la mejor forma de estar feliz con uno mismo es hacer lo que debo. Para eso tengo la gracia de los sacramentos y puedo tener en un momento de duda un consejo, una inspiración, un libro, cualquier cosa que me ayude. Pero Dios nos habla claro a través de Moisés que si cumplimos estos mandamientos entonces podemos, como dice el catecismo, repito, ser felices y hacer felices a los demás de una manera más sencilla. Muy difícil hacerlo sin mandamientos o sin la gracia de Dios. Muy complicado. No sé si hay alguna pregunta referida a este tema o podemos hacer a otra cosa. Recuerdo que la semana que viene será la última catequesis del año y después podemos mirar catequesis anteriores o ya incorporarnos cuando llegue después de los reyes magos, que ya les avisaré cuando tenemos la próxima catequesis. Probablemente será el día 15 de enero. Me parece que es lunes, sí, siete, ocho. El 15 de enero tendremos la próxima catequesis cuando hayamos terminado la semana que viene, el día 11, que ya pararemos y estaremos un mes descansando, porque como decía un humorista, hay muchos lunes, cada semana hay uno y entonces tenemos que también saber descansar. No sé si hay alguna pregunta o ya me dedico a despedirme. Cuando ustedes escriben las preguntas tardan un poco en llegar, entonces quizás a veces hay que escribirlas un poco antes. También saludamos a los amigos de Tecton que lo están viendo en directo a través de Marcos Vera y luego lo publicaremos en Sotana Rural. Después pueden mirar, si tienen catequesis que han perdido, están todas en el canal de YouTube Antonio María Domene, con los títulos y los temas a los que pertenecen. Buenas noches a todos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. Gracias. Gracias.